Queridísimo señor Vela, aquí estamos otra vez en tu portal de casa. Pero sepa usted que la próxima vez que vengamos no será para ponerle ningún paquetito. Sino que iremos directamente a volarle la cabeza como bien te lo mereces. Te informan, has aparecido en las listas. Tu vivienda está marcada, te tienen muy controlado. Pues dices, mira, no vamos a dar ni una facilidad para que me elimine. El camino de mi casa al trabajo es un camino estrecho, donde más de una vez me han dicho, ahí te van a matar. Son conscientes además del mal que hacen, del mal que me hacen a mí a través de mi hijo y a través de mi familia. Hola, ¿qué se va a hacer para ti? ¡Mario! Repercute hasta para ir a comprarte el calzado. Es que es para todo, para todo, para todo. Para todo. A veces me parece que la persona que protejo no corre ningún peligro. Todo está tranquilo. Y se me ocurre pensar. Y si llegan, y me vuelan la cabeza. Juan Spirit könnten,Wh Harrison. Quierd Quierd Gracias por ver el video.